El imperio lo perderás, ya lo verás, no te irá tan bien Por eso no te sientas mal, la vida es así, ¿qué le vamos a hacer? No me gustaría verte caer, es un viaje tan largo y yo sin fumar Igual me cuelgo en la ventana y empiezo a pensar Hay gente que no es la misma, hay gente que está muy distinta Hay gente en otra sinfonía, hay gente que está mal En un mundo tan material, donde todo pasa por aparentar Vos quedaste excluido de ahí, lo decidiste así, fue tu oportunidad Y quien no tiene su libertad, bajetando en su interior algo así natural Un sentimiento de dolor mezclado con el odio porque te tratas mal Cada vez que salís estás peor Y es un viaje tan largo y yo sigo fumar Igual me cuelgo en la ventana y empiezo a pensar Hay gente que no es la misma, hay gente que está muy distinta Hay gente en otra sinfonía, hay gente que está mal Yo soy el nuevo antihil, aléjense de mí cuando me vean entrar Compadre, vos no sos de acá, este no es tu lugar, ni nunca lo será No busques ya mi redención, no he de menor acción, esta es mi realidad Ya dejé mi legado aquí, en este mundo cruel y en mi altar Fui bautizado como el antihil Yo soy el nuevo antihil Yo soy el nuevo antihil Yo soy el nuevo antihil No me gustaría verte caer Yo soy el nuevo antihil